Hola hijos de una predecible dama de compañía, el día de hoy les traigo más predicciones, como siempre, predicciones basadas en la nada misma, simplemente sentado en mi cuarto a oscuras pensando en que pinga hacer mientras cada segundo me hago más virgen. En fin, empecemos. Estas predicciones, estarán hechas con dibujitos a lo parravicini, para hacerlo más divertido. En febrero, empezarán las protestas por parte del sector kirchnerista y peronista, por quejas del gobierno de Javier Milei. Vean el dibujito que hice de los piqueteros con la policía. Predicción 2, en Asia ocurrirán dos fenómenos muy importantes, el primero las inundaciones en el este asiático y la guerra de Taiwán y China. Vean el hermoso dibujito que hice para representar mi predicción. Predicción 3, se la pongo sin estrés. Y predicción 4, las guerras se intensificarán en África, un caos masivo de refugiados en todo el mundo, un conflicto que marcará la historia. Listo eso fue todo, nos vemos para ver si acerté en algo o si seguiré mi papel de payaso, nos revimos.